si leen que leen son no te lo mueven mientras se tiene me sé si te lo mueven chalocos So That's bad man a человек he No, 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 no God has no other than you I don't need a large order and civil rights met soda isn't done and it still yeah Rajainder получer Tamana Anand ¿Qué es lo que se hace? y y y a Abre a veces muchos niños en la clase. ¿Cómo están? Muy grande. ¡Badía, abatía, abatía! Si, ¿qué les digo? ¿Qué haces? ¿Qué te dice? ¿Qué te dicen? ¡Charte, por favor, solo después! Ahora, ¿qué te dice? ¡YouTube no reciben enough videos para mantener el contenido de la stream. ¡Sus viewers will expresar un buffering! ¡Acha! ¡Gracias!